Yo quiero invitarlos a ustedes a incursionar en estas materias que afectan tanto al planeta como son, ¿cierto? La escasez hídrica, el deterioro del medio ambiente, pero esto no disociado de las consecuencias que tiene la globalización en los territorios rurales sobre las personas, sobre los trabajadores. La diferencia que tiene este magiste es de imbricar, de amalgamar lo social con lo físico. Gracias por ver el video.